¿Qué es Mariquita Sánchez? Solemos asociar a Mariquita Sánchez con la década revolucionaria de 1810 y con el himno nacional, porque supuestamente lo cantó ella por primera vez en 1813. Pero, ¿qué hizo esta mujer y quién fue como para ganarse un lugar significativo en nuestra memoria colectiva, incluso a pesar de no haber sido publicada en su momento y de haber sido mujer? Mariquita Sánchez nace el 1 de noviembre de 1786 en la ciudad de Buenos Aires y murió en 1868, un poquito antes de cumplir 82 años en su casa natal. Era hija única y heredera exclusiva de la gran fortuna que tenía su familia, que era una de las familias más acomodadas y prestigiosas de la colonia. Y recibió una educación por arriba del promedio de lo que era su época y su género. Con tan solo 14 años, ella se plantó en defensa de su derecho individual, de su derecho a elegir marido por amor. En el antiguo régimen, las familias, para conservar o consolidar su fortuna y su prestigio, elegían maridos a sus hijas muchísimo tiempo antes. Y Mariquita se rebeló contra todo eso, en la misma noche de la fiesta de su compromiso planeado por los padres. Fue un gran escándalo. En consecuencia, desde esa noche escandalosa, Mariquita pasó cuatro años sufriendo reclusión en una casa de ejercicios espirituales, la imposición de la distancia a Martín Thompson, que era su enamorado, al cual el padre Mariquita, con sus influencias, mandó a Cádiz, el ataque incesante de los rumores de la alta sociedad porteña y también las constantes presiones de sus padres para que ella desistiera. Que además ellos estaban habilitados legalmente a descederarla si ella no obedecía. La férrea decisión de Mariquita secundada por Martín terminó en una acción legal que la consolidó a ella como una mujer culta y sensata que bajo ningún punto de vista por solamente obediencia acataría un mandato que nada tenía que ver ni con sus sentimientos ni con sus pensamientos propios. Y ese mismo compromiso lo mantuvo con las ideas políticas derivadas de los derechos individuales de la libertad que a comienzos del siglo XIX pisaban cada vez más fuerte en Buenos Aires. Junto a Martín Thompson estuvieron estrechamente vinculados con la defensa de Buenos Aires de las invasiones inglesas y luego con el grupo más radicalizado de la Revolución de Mayo. Después en la década del XX Mariquita estaba muy comprometida con las ideas de modernización de la época rivadaviana. Fue cofundadora y más tarde presidenta de la primera institución gubernamental liderada íntegramente por mujeres, la Sociedad de Beneficencia, que asistía a los pobres y a la educación de las niñas. Después, tras enviudar de Thompson, Mariquita se casa con Baptiste Mendeville, que llegó a ser cónsul francés gracias al apoyo también de Mariquita. Desde 1828 en adelante, la casa de Mariquita se convirtió en oficina diplomática, en centro de reunión de influyentes personalidades extranjeras y locales y también en foco de difusión de las ideas del romanticismo. El compromiso que ella tenía con esas ideas del romanticismo la llevó cada vez a una mayor oposición con el gobierno de Rosas y a optar por el exilio en Montevideo. En Montevideo, su casa fue centro de las tertulias más importantes de la banda oriental. Reunía personalidades de la vieja guardia unitaria y también a todos los antirrosistas de la generación del 37. Ayudó a muchísimos correligionarios en peligro de vida a huir del país. Facilitó recursos materiales para la causa contra Rosas. Actuó de espía o corresponsal de prensa, recabando toda la información que podía ir remitiendo a la prensa opositora. Y también, digamos, mantuvo una intensísima actividad espitolar con esta red de individuos dispersos por los países del cono sur que estaban tramando y esperando la revolución contra el tirano. Muy pronto empezó de nuevo la guerra facciosa, esta vez entre partidarios y adversarios de Urquiza. Ella se ubicó entre los primeros. Secundó y admiró mucho la política del entrerriano, especialmente a favor de la educación. En suma, vemos a Mariquita integrando los círculos más avanzados o de vanguardia de su época. Mariquita nació y se crió en la colonia, en donde el individuo no existía, sino que los hijos eran piezas claves que se ubicaban según la estrategia más conveniente a la familia. Ella rompió con todo eso y al defender la libertad de la mujer, esta libertad de elección de la mujer, abrió camino a otra serie de derechos sociales, políticos y civiles que las mujeres van a comenzar a reclamar para sí. En Mariquita se hace carne lo que las feministas muy bien señalaron en el siglo XX, que es lo personal es político. Ella, con ese saber, con ese arte, puso en contacto a personajes de la política internacional y local. Generó además un ambiente alternativo de ideas, primero a la monarquía y después al rosismo, brindando un espacio para la difusión de esas nociones de libertad y de derechos. Gracias por ver el video.